¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sí? Yo, principalmente, lo que busco es acabar lo más rápido posible Siempre Entonces... ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Qué idiota eres! ¡Qué estúpido eres! ¡Ah, caray, Frank! O sea, en el torneo Lo hubiera pasado en mi intimidad contigo En el torneo También Entonces, por ejemplo Al principio Lo primero que va a pasar Es que ustedes van a ir Contra otros tres cabrones Es correcto La parte más de hueva Del torneo, la verdad Muy lenta Muy, 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 muy lenta Pero Básicamente, muchachos La idea Para acabar lo rápido Es De entrada Tener a Brolys En general O cartas que peguen a todos Y que sea constante Como Raditz O sea, el Raditz Por ejemplo Raditz Majin Buu De Strength Que pese a que Por ejemplo Yo lo traigo en mi equipo Y no entra en la categoría Pero Cuando Cambia Orbes De Strength Eso le ayuda a Broly LR Le ayuda a él ¿No? Entonces es un poco más rápido Así es Los dos Brolys De Movie Bosses Así es Y obviamente El Broly LR ¿No? Que es la carta por excelencia Para tener Para un torneo Ajá Ustedes van a querer tomar Ese tipo de 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 iconitos Que son como unos Como unas Gemas No ¿Cómo se llama? Unas Si les queda Si les queda de paso Sí Sí, sí, sí Unas moneditas ahí Esa Esa mera Tenkachi Este Si les queda de paso Les van a dar 5000 puntos Por cada una que agarren Lo Lo Principal sería Matar a todos E ir agarrando esas Para tener La mayor cantidad de puntos posibles Correcto Y de esa manera Puedan hacer Más rápido Este El 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 Puntaje Es correcto Sí, el puntaje Como tal Y bueno También Este Digo Los equipos Una de las cosas Principales Que ya después Frank y yo Empezamos a implementar Es la carta O de Chaus de intelecto O de Yaco De Tech ¿Por qué? Ustedes dirán Ah, es una carta bien porquería Sí, en efecto lo es Pero en torneo En torneo Es una verdadera joya Porque Cada vez que entra La primera vez Justo lo que han de ver Aquí Veanlo Estonea a todos Y también lo pueden ver en mi pantalla Todos están estoneados Entonces siempre es un turno gratis Que con cualquier carta de Aue Pues meramente están haciendo un chingo de daño ¿No? Eh, quieren supports también Para el problema de Kim Eh, básicamente vean los equipos que estamos llevando Eh, y bueno De items Lo más importante Es que tienen que tener Uno que reduzca daño Sí De al 50% Kim en Enma es la mejor opción Enma da y Osama Este Para los que lo vean en español Correcto Eh, sí, 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 sí Este, también Eh, Ghost Usher El fantasmita El fantasmita de Uranaibaba Exactamente Porque, este A veces los turnos Ya en la última dificultad No quieren nunca Nunca arriesgarse Que primero O sea, si hay un ataque De enemigo primero Nunca quieren que una carta Reciba ese ataque Porque hay de dos O le van a dar un buen madrazo Ajá O Seguramente vas a sacar un super ataque Que los va a matar En este caso Aquí es donde usas tú El fantasma Para que no pegue En ese primer Al primer Broly Correcto Ahora Yo también Este, me llevo un curativo Por cualquier cosa Así por cal Así De que de repente me quede en bajito O lo que sea Y tengo otro turno No me ha pasado Pero siempre ayuda Yo me llevo De hecho A Puar Que cambia A Strength Ok Por si Está mi Broly Y mi Broly Hay muchas azules Y no hay tantas rojas Y ya quiero Que Broly pegue Porque pues Les digo que Mi intención En el torneo Es ir lo más rápido posible Así es También me llevo La fruta Yo me llevo Únicamente esa También Porque es más 3 de aquí Directo Generalmente Entre links Entre las orbes Que hay en el campo Generalmente Con una que uses Ya el Broly Tiene En mi caso Mínimo en mi composición De equipo Este Ya tiene full Para poder hacer super ataque Yo me llevo De hecho De líder Aquí los voy a explicar Rápidamente Me llevo de líder A Freezer De Extreme Para que dé 120 Aquí está El Broly físico Acá Aquí está El Broly Strength Aquí está El Boo Justamente El que hablaba Alejandro Y Raditz Estos 4 Le pegan a todos Por eso Me interesa Tener estos 4 En mi equipo Este 5 Obviamente Acuérdense que El amigo No aplica Su lead skill Entonces realmente No sirve Llévense al que más les guste O al que más les sirva En este caso Broly Que le pega a todos Y Jaco Para estonear Correcto Mi peor rotación Podría ser Boo Con Jaco Y con Freezer Esa es mi mayor rotación Y aquí están mis ítems Justo los que les decía Alejandro y Jaco Así es Yo en mi caso Me llevo líder A Broly De Movie Boss Si no lo tienen Obviamente usen Algo más general Este Me llevo a Broly LR Me llevo Pueden cambiarlo Por el de Strength Que tiene Extremes y Awaken Me llevo Metacooler Que es Support Me llevo a Turles De Support Me llevo a Jaco Y me llevo A Majin Bu Que se lo tengo Rainbow Y siempre yo agarro Un Broly De físico ¿Por qué? Porque el solito Se da aquí siempre Así en la peor rotación Que podría llegar a tener Que sería De aquí O sea de aquí nada más Que serían Los dos Broly De físico Y el Boo Solo necesitan Tres de aquí Nada más necesitan Tres de aquí Entonces Pues siempre van a sacar Superataque Siempre estoy haciendo daño Y generalmente Si se echan un crítico Con el de desventaja Acaba saliendo Bastante rápido ¿No? Acabando los preliminares Van a cuartos de final Correcto Ahí van solamente Contra uno Después van a semifinal Exacto Que justo yo estoy En semifinal Ah Yo voy entrando En semifinal Y pues la final ¿No? A mí donde más veces Y más coraje Me ha pasado ¿En la final? ¿No? En los cuartos Ah neta En los cuartos En dos de los torneos Ya llevaba yo Acuérdense que hay muchos Hay muchos premios Hay muchas recompensas Dentro de ellas es Juntar veinte veces seguidas El haber ganado Correcto Y hubo una vez Hubo dos veces No que iba Iba en diecisiete Y pum Wey Y así No Súper súper frustrante A mí también De hecho en este torneo Me pasó que por pendejo Literal A las diez veces consecutivas Me mataron Y yo No puede ser Voy a gastar una piedra más Una vez me pasó Así como a las dos veces consecutivas Y dije No pasa nada Sí, sí, sí Pero ya cuando vas así Por ahí de la Arriba del diez Y es como de Oh, se odio Este Y bueno ya en la final En el semifinal y final Cualquier madrazo Que no use O sea si no usa un item A menos que les toque Como me toca ahorita Que es este Los equipos especiales Estos son Son equipos temáticos Que van pasando De vez en cuando Que les van a dar bonus Entonces Yo Por ejemplo En este caso No voy a usar item Todo atrevido Así Hola Es tu juego No, yo sé Yo sé Generalmente Estos equipos No son nada fuertes Vean 44 Y me pegan por 1700 ¿No? Este Esos equipos Es la mejor opción Siempre que puedan Acábenlos No se queden así como de Ay no lo quiero hacer Me voy a dejar que me maten No, no lo que sea Porque al final En vez de que les den 400 mil puntos Les dan 600 mil Cosa que hace Enchingan las cosas ¿No? Y También Si Puede haber Uno de estos equipos bonus En Las preliminares Entonces No dejen Porque A mi ya me pasó En este torneo Me pasó que Dos veces El otro cabrón Los mató No dejen Que a otros Los maten Ustedes vayan Y matenlo Así es Y bueno Yo ya acabe Pero Mi último consejo Que les doy En todos los En todos Aunque sea Me perjudica Que les diga esto Y también a Frank Es Yo les recomiendo Que siempre 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 Hagan los 30 Pero Hagan los 30 millones Siempre ¿Por qué? Porque Les van a dar Kais O sea Los últimos Ahorita les digo De los Del 24 Millones para arriba Son puros Elder Kais Pero Si usted es Gran Kais Y aparte 3 Elder Kais Ya al final Pero Si usted Hacen cuentas Cada vez que la cagan Generalmente es un millón De puntos ¿No? Más o menos 900 mil O un millón Por ahí Pero Si hacen cuentas Por la estamina Por las veces Que lo juegan Y todo Dale que gastan 6 piedras Más o menos Y les están dando 3 Elder Kais Y aparte 40 piedras O sea No me refería En la última parte Nada más Ah O sea Dale que Así en el pedo De los casos 6 piedras Gastan Y aparte Este Reciben 3 Elder Kais Y uno de cada tipo Si ustedes Porque han visto Cada vídeo Somos Elder Kais Sabrían que Ahí básicamente Ganancias son Son 5 Son 8 Son 40 piedras En teoría O sea en teoría Están ganando 40 piedras O porque gastaron 6 Entonces siempre Llegan a 30 millones Porque vale la pena Que tengan Elder Kais Y que tengan Supremos Que si no Supremos Kaisamas No No es Kaisama Los otros Los Gran Kais Gran Kais Gran Kais Gran Supremo Kaisama De hecho Gran Supremo Kaisama Gran Supremo Kaisama Gran Supremo Kaisama Como Turles No me odio Ah no Es Kaisama Gran Kaisama El Gran Kaisama Los 4 Kaisamas Ajá Luego Gran Kaisama Luego los Supremos Kaisama Correcto Y luego el Senosama Bueno Senosama Saludos Pero bueno muchachos Esperemos que les haya servido este vídeo Cualquier duda que tengan Pues Hay Google ¿Dónde sea? Hay Google No Pueden preguntarnos en los seres de comentarios También por favor Suscríbanse Denle like Comenten Compartan Y muchachos Síganlas en redes sociales Que están ahí Por ahí Por ahí Andan Vuelando Y vuela Vuela Y también siguen las de Yamato Que ahí las tiene también medio olvidadas Pero creo que le ha ayudado Con 26 personas Pero bueno muchachos Como siempre Ahorren piedras Adiós Que siguen las de Yamato 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 Y en la Yamato Que siguen las de Yamato Y en la Yamato Gracias por ver el video.